¡Hola amigos! Hoy como les prometimos, pusimos la semillita ya en otra maceta y se las vamos a enseñar. Y nosotras somos... ¡Las Callezucas! Suscríbanse, comparten y denle like si les gustó el vídeo. ¡Vengan! ¡Vamos con la semilla! Bien, la semilla verde es la que va a crecer. La semilla blanca y toda seca es la que no va a crecer. Se murió. Ya vamos a estar tomando fotos cada día para ver cuánto crece. ¡Bye! ¡Bye! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!